...que pusieron un pie en esa alfombra, y les hablo de la actriz Marlene Favela y el char de la belleza, Osmel Sousa. Ella estaba en la parte superior, y nuestro querido Osmel llamó mucho la atención con un traje verde, como siempre, gamusado, que tenía como detalles de insectos. Yo leí muchas cosas por las redes sociales, decían que era alucinio al circa, cualquier cantidad de cosas leí de la gente, pero si él no estaba vestido así, no era Osmel Sousa. ¡Qué más presencia! ¡Cómo más duro! O sea, como guapetón, como... ¡Claro, cero! 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 ¡Claro, cero, cero! ¡Claro, cero! ¡Claro, cero! ¡Claro! ¡Claro, cero! ¡Claro, cero! ¡Claro! ...y dejaba por eso, Tomás de Latin Boy, quien iba con una nominación que no logró ganar, pero se hizo sentir luciendo un traje rojo. Vamos a ver la foto de Tomás en pantalla, mientras desfilaba por esta alfombra magenta. Aparte que para nosotros fue un gran orgullo, porque estaba nominado en una categoría donde había muchos chicos pesados, como el caso de Sofía Reyes, que es una mexicana que tiene un featuring con Prince Royce y que está sonando mucho en los Estados Unidos. Gloria Trevi, Italia Gloria, lució un espectacular vestido con una mezcla de colores entre dorados y plateados de una sola manga y con un corte asimétrico. Pero lo que impactó al público fue que llegó a pequeño Ángel Gabriel. El Teguleí por ahí fue su primera aparición en un show como... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Thank you. Gracias por ver el video.